Estás escuchando Radio Mambo Ya cabrón, va a haber un chingo de peleas El cambozo cuando pelea, ¿no? ¿Cuándo? ¿Con el genie? Yeah, va a pelear otra vez, ¿no? Sí No sé si es noviembre que no ¿Noviembre? Ya, porque va a pelear la Grasso La mexicana, la de UFC Va a pelear Esta noche, creo que pelea Y luego va a pelear, creo que Walder también Con el Elanious, ¿cómo se llama? El pinche vikingo Eso hoy noqueó al polaco, creo Es el güero, ¿no? El que venía tumbándose un chingo de güeyes Que parecía en cara de niño gordillo Yup, y tenía buena Tenía buen boxeo, cabrón Es lo que me sacó de onda Porque no pudo implementar su boxeo Con este pinche vikingo Es que este güey tiene los brazos bien grandes Cabrón, y luego bien gigantón Eso nomás no pudo, cabrón Ese pinche jab lo estaba acabando, dude Las como el 1-2 nomás Boxeo básico Se me decía como un Andy Ruiz poco más chico Yeah Ese polaco le puso en la madre, creo que Andy A este, al Guardiola Sí ¿Verdad? Le partió a su madre Pero creo que estaba más cerca de lo que esperaban Que dijeron, oh shit, a lo mejor este güey no es Yeah Oh shit, o sea que va a haber un chingo de peleas perras La Alexa Grasso va a pelear Esa morra no manches, la miré cuando La miré cuando peleó con ¿Cómo se llamaba? La cual es la campeona ahorita de la división Una chaparrita latina Le ganó a la Rose, si no me equivoco So, anyways Esa pinche morra Le Le va a pelear con Va a pelear con, creo, si no me equivoco Una que está en el rank 3, 4, por ahí Y tal vez va a ser como un title eliminator, dude So, ha estado escalando Creo que se aventó muy rápido por el campeonato una vez Y cual Dio pelea, la neta, man Le dio pelea a la campeona y perdió, ¿no? Pero creo que estaba en el rank como en el 10, por ahí No estoy seguro Pero estaba en esos rumbos Y quiso brincar de boletos hacia abajo, ¿no? Y perdió Y yo creo que de ahí se fue mejor paso a paso Y fue peleando, sacando más peleas Más experiencia Y empezó a eliminar a personas Y ahorita ya llego como el número 4, dude, número 3 So, it's fucking cool, dude La sigo en Instagram desde que la miré en esa pelea Yo ni sabía que existía la morra Pero una vez que la miré peleé, dije, oh shit Y el pedo es de que me gustó Como llevo el proceso, ¿no? De paso a paso peleando con Personas Con peleadoras que tenían un rank Un poquito más abajito que ella O sea, más arriba Más bien So, ahora va a tener la oportunidad De volver a pelear Si gana esta pinche pelea Creo que tal vez le van a dar la oportunidad Para el title shot Y va a pelear contra esa morra Que no me acuerdo su nombre, güey Y la cosa es de que si pelea con ella, dude Va a estar cool Porque era con la que peleó hace años atrás So, es como que ya le agarró la onda Y, ¿no? Ya sabe cómo pelea también So, eso le sirvió de experiencia Pero Tiene que pasar la prueba a la campeona, dude Porque sabes con quién va a pelear Con la pinche La Shan Lu No, no, Shan Lu ¿Cómo se llama? Shan O sea, la La china, dude La que es bien cabrona La que se peleó No sé si miraste con la La manda Con la patada Yeah, dude Esa, la que la noquearon Y ella va a pelear con ella, dude Y esa cabrona se está poniendo bien sólida también So, amigos Va a estar buena esa pinche pelea Y luego, pues, Wilder Obviamente ¿Cómo ves tú la de Wilder? ¿Crees que pueda el güey o qué? Es que Piensas a Wilder Lo que va a hacer Lo va a noquear Y, ¿no? Pero también eso Pensaban que iba a ser el otro güey Yo sé que es diferente Power Pero Llevaba un pinche plan El vikingo Y no No, no, no más iba Que le dieran su feria Él vio Obviamente Tú ves Tú cuando ves Aquí está cometiendo errores Yeah So Si él planea eso Ve las peleas de Fury It's like ¿Cómo le ganó este güey a Wilder? Sí ¿Qué tanto respeto Le tienes que tener a su poder? Como si sientes que lo puedes noquear ¿Te la avientas? ¿O le sacas que hay güey? ¿Qué tal si un tiro volado? Ay, ¿sabes qué? Lo más Lo Lo bueno de esta pelea Va a ser El De que los dos se pueden noquear Well, actually I don't know, man Yo me siento que el vikingo tiene Después de haberlo peleado Porque yo mire esa pelea Después de haberlo visto pelear No creo y no veo Cómo el pinche Wilder Vaya a conectar con ese pinche golpe machín Y si lo conecta Yo creo que sí se levanta Porque es un pinche gigante Ese cabrón es un pinche vikingo Ese güey pone una pinche Una pinche espada Y esa pinche ruidita Con Con pinche Un Un círculo rojo en medio Y de madera Y luego dos pinches rayitas azules así En los cachetes La pinche barba larga Y el pelo largo Oh, fuck I mean Ese cabrón es completamente güey Un pinche vikingo Descendiente de los vikingos La neta que sí güey So yo no veo cómo chingados Le vaya a ganar el Walder Yo creo que Walder ya se abrió Para que todos miraran Cómo boxearle Yo creo que ya estufas No, y sabes que Cuando peleó con el polaco El vikingo Ya lo estaban retirando Era como que Oh, es su última pelea Yeah Como que ya Ya va de salida El güey ya Ya tuvo su carrera Y este es lo más Lobos Lo están usando Para que el Yes Nuevo Escalón Yeah Ni madre Yo la estaba viendo En vivo No, en persona Obviamente Pero yo estaba viendo live Porque yo me acuerdo Ese Holy shit Te esperas que va a ganar El otro güey Hey güey Yo a ese güey Lo había visto pelear Antes Lo miré Pelea contra ¿Quién chingados era? Fuck Creo que peleó con el Dylan White También peleó con ese cabrón El líneas Yeah dude Peleó con el White También Y luego Ya lo había visto pelear Antes de esto Y había ganado Le ganó como también A un upcoming star Dude A un pinche morro Que apenas venía Venía chingón Y le ganó Y dije Oh damn So el pedo es de que Ya sí cierto A ese güey lo miraban Como un escalón Pero damn dude Ese güey se puso sus pilas Y Tal vez le dijeron ¿Sabes qué hijo? Ya estás grande O sea que No es necesario Aventarte a lo loco Toma tu tiempo Porque está como una Es una pelea como bien Como pelea como bien No sé Como bien paciente No nomás esperando Como caminando nomás Yo no sé cómo va a estar El Wilder mentalmente también You know Va a querer sorprender Yo pienso ¿Sabes qué pienso? Va a Va a Va a querer Boxearlo Al principio No va a entrar A tirar putazos Va a estar nomás Como que Oye mira Qué nivel Le escalé Yeah I don't know ¿Sabes con quién había Si peleó con Dillian White Y había perdido también Con Gerald Washington ¿Te acuerdas de ese güey? Creo había peleado con Wilder Washington Si lo ves Si te acuerdas quién es ¿Es el de los dreadlocks? No No Baja Anyways Él le había ganado al vikingo El gallo negro güey Es Gerald Washington Oh no shit el gallo negro es bueno más que se cansaba güey es el pinche pues ese es el nivel que le ahí se quedó rey ya como que ya como que le dijeron mira hijo si quieres llegar al siguiente nivel en vez de levantar a levantarte a las cinco y media te levantas a las cinco es que esa pinche y media y ahora está bien buena pues fíjate la diferencia y ahora con la pinche alarma cuando neta es cuando apenas agarras del sueño nada pero van a estar buenas las pelas de hoy no sé en qué canal oh sí es cierto esa la quería ver va a pelear con esta pinche morena que no está agüera que creo que ganó y es ganó una o creo que pero fue también a las olimpiadas o algo sí pero no me han conocido desde antes ya o sea que va a estar buena de eso va a ser temprano yo creo porque aquí dice que va a ser ya en en londres ya va a ser tempranón se me va a poner las pilas ahorita temprano y es bien dice voy a hacer sus mamadas de pay-per-view no sé güey la neta yo no sé güey pero yo nomás yo voy voy a hacer mis pinches combinaciones voy a hacer el jack a x número 2 roja directa que roja directa pinches virus cabrón no mames yo nunca me meto ahí ya una vez me metí no así salió como tu computadora se ha infectado para que salga el stream pero no me ha salido nada así como mensaje ya nada más métete a facebook y alguien está streaming live dude siempre está streaming fíjate yo en facebook me aventé la de cuál fue ya no me acuerdo pero anyways el pedo es de que la puse en facebook y luego conecté mi teléfono a la pinche de tele y la estaba viendo en pantalla grande a la de andy ruiz o qué tal vez ser la de andy ruiz ya ya tú so i don't know me pero anyways el pedo es de que va a haber un chingo de peleas hoy o sea que va a estar pero la situación fue eso de tengo que ir a ver una vamos a ver una pelea en vivo cabrón tenemos que ir güey y tenemos que gastar eso si te digo si si vamos a especialmente un concierto o lo que sea si vamos a gastar dinero para ir a ver un cabrón pues hay que gastar dinero porque eso de verlos de lado o verlos de lejos fue de estar sentado en un concierto vale madre tienes que estar y yo me acuerdo que antes los boletos baratos eran los de estar parado que yo decía guata para que quieren estar ahí siempre agarraba general de mission y no así era antes de dar más barato y ahora es la guay agarraron la onda qué pedo pero no me gustó como organizaron el en el concierto de romstein en la arena de y estaba muy ves como la separaron en una barra te sería crees que hicieron eso para que no no se empujara bien machín puede ser de safety safety sea montón en todos porque si está cabrón ya cuando te metes ya no te puedes salir ya verdad es una pinche has visto el documental de el de woodstock en el que hicieron en 99 nada porque si he escuchado las stories dije ahora no si quiero ver todo eso eso fue el de 99 de verdad se volvieron locos no mames pinche calorón dude calorón y donde chingados agarraba sabrosa cuando estabas en medio que les aventaban con una pinche manguera bien mal organizado dude es como el documental que está también en en netflix se llama fight fest o algo así el de jarru yeah el de jarru algo así el concierto que nunca se hizo no el evento algo así flight fest flight fest algo así algo así ese estaba bien es que tenían esta pinche visión y todo el pedo y se aventaron primero a crear un pinche trailer bien chingón antes de haber tenido todo listo para para ver cuánto costaba y tener todo dude y empezaron a promoverlo bien machín y se hizo tan grande que todos estaban comprando boletos y ni siquiera tenían el lugar ni siquiera tenían un escenario no tenían ni a las bandas ya listas confirmadas o sea que es un desmadre me no y lo corrieron de la isla donde lo iban a hacer dude that was fucking crazy pero anyways está chido esos documentales no la neta porque te muestran pues básicamente lo que sucedió detrás de las cámaras no detrás de todo lo que nadie sabe i don't know man hay hay tantas chingaderas en netflix pero a mí me gusta ver más chingadas de casos reales no por eso ahorita como si quieren aventarse ese show de el de jeffrey dummer i mean es cool aviéntenselo chingón pero si quieren si quieren ver después el documental de los audios de jeffrey dummer está mejor hay otro hay otro show que se llama on soul mysteries cual tiene pinches eventos de casos sucedidos años atrás de de niños desaparecidos hay diferentes temas hay uno de niños desaparecidos no y hablan sobre dos niños que desaparecieron en el mismo área en en una pinche comunidad afroamericana y no saben dónde chingados están y todo el pedo y es fucked up dude en la manera que están hablando ya viste lo que se había tirado del edificio como no se lo encontraban y el teléfono lo habían encontrado en un lugar de como estaba bien weird como parece que se suicidó pero estaba todo muy raro hoy que cayó entre si alguien se subió a un edificio y lo ya lo vi creo lo vieron allá como en el techo del otro edificio ya porque empezaron a oler algo raro no creo que sí ese creo que fue el de los de la primera temporada de on soul mysteries de los primeros episodios ok ya porque ya tienen más y la neta si si te sacas yo estaba chido en los 90 se sechó con el presentador ese ya y ahora pues ya ves otra la nueva generación ya lo está haciendo en en netflix pero cadáveres de vida hay tantas chingaderas me que yo prefiero ver documentales así me porque tan siquiera estoy viendo algo que ha sucedido y tan siquiera me agarro agarro un poco de información no como también a lo el que no he visto y quisiera ver pero me siento como que ahora no si quiero ver esto hay uno de no me acuerdo el nombre y hablan sobre son puros asesinos y están hablando porque hicieron eso y eso ya que pero pero no si quiero ver ese porque a mí me gusta ver más como a un sol misterios donde muestran todo el caso y no de lo que sucedió y luego agarran el audio o partes de la entrevista de del asesino lo que sea como factores como el del payaso es de que te digo el el que si yo como se llame de nuevo que hice que hice todo ese cabrón te mató a 27 pinches a 27 personas los tenía enterrados en su casa cabrón un morro que le puso puso las esposas y luego lo quiso agarrar así como luchando y el otro morro era un pinche wrestler de la pinche escuela y dice que le dio la vuelta y todo y lo tumbó y que le puso las esposas y ese güey se quedó pero el bato nunca pensó que es lo que quería hacer y ya se las quitó y luego le dice que le dice ese güey tú eres la única persona que no pudió ponerle las esposas y dice como what the fuck ya sé obviamente güey sobrevivió no pero it was fucking weird pero sabes que hay una cosa una entrevista que le hicieron a ese cabrón que me quedé que oh fuck porque fue casi en el mismo tiempo del jeffrey damen damen o creo que ya estaba en el bote ese cabrón y luego le entrevistaron y le es que al jeffrey damen lo lo llevaron a corte no para ver si era inocente o no sino para a ver si estaba loco no parece que dijeron que no estaba loco ok y ese cabrón el gacy ese guavoso dijo que puso la barra el gobierno puso la barra bien alta para para considerar a alguien loco porque dice si ese güey no está loco entonces que es que es ser loco y no se mira lo que hizo y si es verdad cabrón mira todo lo que se comía a las personas dice comía sus corazones los tenía a mí en las cosas que hacía right sonos no es considerado loco esto es una pinche persona normal pues si no quieren que se es que se salga con que o mandan un pinche manicomio y no la gente quiere ver lo que que sufra ya pero por eso lo que dijo ese cabrón que al haber hecho eso pusieron la barra bien alta de de que es ser loco ranger me parece están eso ahorita de que evaluarlo sabes como el ranger me está lo están acusando de con el porno está al día y estaba viendo que creo que ya iba a tener su día de ir a corte pero que cuando fue que este se hoy no reconocía a su abogado como que estaba confundido como que pedo que está y entonces lo van a evaluar a ver si está bien mentalmente para para el juicio damn dude que de que lo que estaban acusando ese güey pues que se pasaba con las muchachas en la ya viene no sé quién habló primero y luego ya empezaron a salir en muchas mujeres de 20 30 años atrás y uno dice es que él se sentía porque era ranger me puede hacer lo que quiera you know yeah so las so esa es una de las cosas hace las las como dicen las agarraba huevo y las violaba o era más de yo te quiero corazón y las empezaba a son sacar como dicen no y a mí no sé porque no no lo que estaba viendo no entran mucho en detalle es nomás dice no que está la las cosas que sí escuchado es como ese güey hasta o porque dicen hasta cuando conoce a los fans él se siente como que es ranger me me quieren venir ese güey le a veces le saca las chichis a las mujeres o las ahora cosas así pero parece que lo que las que los acosan son las actrices ahora las que él grababa y no o mujeres que quieran entrar a la industria y no ya tengo como hoy en día no pues que no está lleno de puras pinche pendejadas así no me duele para que entre veces es madre m como cayó ese pinche giro de todo o ese pinche detroit rock city con salen detroit rock city es que el pero el pedo es de que si tienes un pinche un garrote así ya te da la pinche la puerta abierta para si tienes un garrote así ya tienes la posibilidad de echarte un chico de palos con un chingo de morras porque el porcentaje de mayor de mujeres que por ejemplo en dating sites o lo que sea de volada pum de volada se les van a aventar al pinche al jerry man que sea nomás para echarse un palo esa es una de las cosas porque yo me acuerdo que creo que a ti te mencioné que este cabrón un pinche güey que conozco güey dice que es todo lo que hacía güey o sea les de cuando estaba en dating sites dice que no todas las mujeres aceptaban como caían pero el porcentaje mayor dice ya porque ese güey tenía un garrote bien machín y les aventaba una pinche foto y y las pinches morras algunas que decía oh my god you nasty whatever right pero un chingo la mayor dice que de volada continuaban o whatever o se tomaba o que les mandaba fotos así donde se les salió pinche garrote así un pinche uno un spiro lo que sea güey pero dice ese güey que era su pinche técnica y dice güey está ese güey dice que no tiene no tiene ni jale no tiene como siempre están nomás rondando en jales pues no tiene una profesión ni nada o sea no es una pinche persona que una mujer diría oh ya este güey tiene un buen trabajo lo que sea pero tiene un buen garrote es un pinche pedo pero es lo que decía que o sea de un porcentaje mayor de las mujeres caían nomás por el pinche garrote y se aventaba un chingo hay una película del güey de wanted que sale en x-men ya no sé qué se llama es una película se ve como media independiente ya y no me acuerdo cuál es el pedo pero están como encerrados en la oficina con todos sus compañeros de trabajo y él es como medio mamón y convence creo convence a los otros güeyes como hey hay que ir a la a la copiadora y que te haga un scan un scan y te bajas los pantalones y así oh right y eso todos van como oh fuck como bien nerviosos los otros güeyes y eso es lo que hace cuando se va a hacer el scan le pone él le pone como en large en large como el zoom para que se haga más grande ah no la foto de él pero ya cuando las traen las fotos las mujeres oh wow right porque ven ese güey ya tiene un chupierrote y cae una de ellas right y después se van allá a la oficina y ese güey la agarra y es a lo funny porque ya cuando ese güey le va a dar ella dice what como que me engañaste y la risa de ese güey cuando ese güey se empieza a cagar como que ya te engañé holy shit god damn oh golosa golosa oh shit damn that's fucked up imagínate que vas a salir con una morra que su ex o algo tenía un garrotote holy shit y llegues güey no 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 ves la pinche talla holy fuck tu compañero ¿quién güey? trabajabas con un güey que presumía del ex de su de su novia yeah güey what the fuck hey güey hay algo en los pinches jales de que se abre la gente hey güey pero ¿no te has dado cuenta eso de los trabajos güey? como te agarran un chingo de confianza y te empiezan a platicar holy fuck dude te cuentan sus de esos más graves cabrón oh my fuck dude como la pinche información no la quiero saber güey como I don't fucking want to know shit dude es como el güey que te digo que que dijo unas pinches pendejadas el baboso ¿no? anyways estaba fucking nasty dude creo que te mencioné dude que le dieron un masaje al baboso o algo y y el baboso había tenido la vida a cagar antes y que y que no se limpió bien el baboso y la pinche marra dándole masajes y todo y que la la asiática que nomás dijo pupu pupu y que y y y y y dice ese güey que dice ese güey oh fuck yo pensé que no se había bañado esta cabrona ¿no? y y era él y era él dude y el pedo es de que dice que Jack cuando le pasó por los hombros dice que las manos decían oh shit that's fucking nasty pero anyways el güey que nos contó dice dice me estaba contando y y en el medio de la plática le digo dude ¿para qué me cuentas esto? estas son cosas que nunca deberías de contar holy fuck ¿tú crees? es lo que te digo dude se abre la gente en el pinche trabajo y vale madre holy fuck pasa cuando le hace el que se mete el carrito en el culo le dice el doctor look vete a tu casa no le digas a nadie tu amigo que sabe ya son demasiadas personas que saben de esto eso le digo no manches oh damn que huevos de esos cabrones man fuck viste la última es el único prank que le sacó Steve el del carrito si su papá no y su papá dijo ni madre ya no eres mi hijo y si te haces eso fuck esos cabrones la última que hicieron ya era como ya está no lo he visto ya no lo has visto está bien estúpida pero mire unos pinches cortos como cuando al enanito lo avientan a la chingada y luego agarraron a un pinche a un gordillo más más joven que se parece al viejo yeah oh dude ese morro oh damn dude lo aventaron iba en una bicicleta y se aventó en una montaña y cayó en medio de un chingo de cactus holy fuck dude se ve así como le están sacando las espinas oh dude es lo peor cabrón porque cae y cuando cae mira a ver si lo encuentro cuando cae pues la única pinche que chingados haces cabrón o sea como lo sacas porque te vas a espinar tú solo y como te sales cabrón porque cada movimiento que haces te duele oh dude dices ama ama dude yo miré eso y dije oh hell no miguel oh damn dude cuando lo miré ese mensaje sabe que me dio creo que es el único que me ha dado como me dio cosa como el doctor wow tanto porque ya habían hecho algo así el wey que va en la bicicleta y cuando le jalan la soga right yes no yeah pero este mira déjate lo pongo dude sabe que me dio con este cabrón guacha no neta la neta si sabe que me dio la neta pinche este pinche morro ya ves que lo habían agarrado no wey nunca he visto ese wey wow ese lo contrataron para hasta haciendo él hacía puros puros pinches videos estúpidos y lo y agarraba un chingo de views y lo contrataron para esta nueva de jackass bien emocionado lo hay mira oh pero mira no lo hicieron para ese show oh pero anyways mira aquí es donde se avienta ahora un skateboard check it out oh mira wey puros pinches nopales cabrón ese trick había hecho el que se murió el Ryan Dunn oh si con una baica creo ya dude pero este este es que mira que tan pesado está este wey oh no dude sabes que esto guacha pinches nopales este vato se va a aventar una rampa derechito a una bola de nopales oh oh dude oh hell no oh oh como lo sacas wey una grúa que humillación mira ese hoy en día va a tener niños y mira que les va a dejar de herencia oh no este wey está en medio de la de todos los nopales sabes que chico de nopales y es un gordote y en una tanga una tanga de bolsa oh oh mira todos los pinches que es lo como le llaman aguates espinas mira si se metieron está llorando está en pánico dude dude sabes por qué lo hicieron fuck man ay wey no te 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 lo promocionaron eh si pero le hicieron pagar y le demostraron si si lo hacían yo no sé pero ese momento que cuando al final que está ese wey está temblando como que quiere llorar ok en ese momento él se dio cuenta que él no es como ellos y yo creo esos weys lo vieron dijeron este wey piensa que he's one of us se siente bien jackass hay que traerlo demostrarle que son las pendejadas que hacemos para que a ver si le quieres seguir el wey you know es como alguien está chingando que quiere party contigo porque de vez en cuando fuma mota y lo llevas y se asusta con los tanques de nitrous ay wey cabrón andabas muy bravo como que que estás bien que eres bien loco y verdad y no aguantas este es ese es wey you know yeah y quemado ya ese wey lo quemaste wey de tu casa shout out al pinche Emilio oh fuck en un manicomio todavía viene mi carnal la que se casó wey una chonchita pero anyways eso fue la misma experiencia que tuvo este gordo yo no soy como ellos pero sabes que yo creo que esta pinche esta pinche escena o este pinche acto que se aventó fue la pinche puerta abierta para que salieran jackass porque en jackass sale y hace varias pendejadas también agarraron a una morra que le tiró pero la morra no hizo mucho la neta nomás le le picó un pinche escorpión en la lengua o en el labio no sé pero muchas estupideces la neta ya ya como se dicen como que no ya no lo he visto pero es que fíjate así como el otro día que estábamos en el de Rammstein que te dije ok le entras al yo te pregunté porque yo me he visualizado en el concierto de Haybreed o algo hoy si me dieran las ganas de entrarle a los putazos y si lo hiciera o no porque fuck a mi todo el cuerpo ya me duele no es que me levanto en la mañana you know fuck fuck that ya no es lo mismo cuando tratas you know de testosterona que tienes 19 20 años y andas tirando putazos yeah 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 a la mejor ahora yo le saco a hacer cosas que hacía cuando tenía 20 21 años porque ya mi mente es diferente y mi cuerpo también lo hace a la mejor esos güeyes también no tienen lo mismo que hay que hacerlo como tenían cuando ya ya son señores tienen familias y eso es porque sacamos una feria pero ya no quieren hacerle tan extremo pues no viste al 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 de rage against the machine no viste quiso brincar o que se y se chingó el pie en el primer pinche concierto no no y toda la pinche gira que se aventaron se la pasó sentado en una caja en medio y luego le hacía así y sentado en una caja neta nunca lo has visto no manche se lastimó creo que en el primer pinche concierto nomás voy a cortar la música porque aquí se lastimó la pinche la pierna donde estar cabrón ya este guacha oh shit te lo pongo ya se lastimó dude y yo me quedé oh fuck that's fucked up porque tan siquiera no guacha we chécate se fue a recargar así como cuando cuando tú sabes que te chingaste y era oh donde fue a ver en chicago no pero en que parte dude oh se le se le dobló el tobillo o que era lo se agarró con el tape o nomás se torció pero ese güey no hace ejercicio porque ese era lo más pinche básico oh shit yo sé ese pinche feeling guacha ahí está recargado así como cuando te regaña tu mamá y el otro güey el de la guitarra ya le bajó también de huevos a las patatas ahora sí está gritando así con odio no con dolor hola el roadie latino le trajo vaporú güey árale cabrón tengo aquí pinche crema de la campana de hecho de ese spray que le echan a los futbolistas le pusieron crema de la campana de ese pinche aceite que no sabía no tenía nombre güey pero estaba así como rojito güey según te calentaba las piernas yo le vi los huevos cabrón a mí me pasó como dos tres veces cuando jugó fútbol no mames cabrón así se aventó todo el concierto tú crees pinche profesional ay güey en una pinche caja güey como el otro día no dice el post malone que se chingó las costillas cuando se cayó no mames también se cayó y ponle post malone false no oh my god ese lo ves el potasio y dices uff y ese güey todavía con el micrófono y se da la vuelta oh y continúa el show o no creo que continuó unos minutos y luego digo saben que la gri tengo que caer o no sé si se salió y regresó pero luego tuvo que ir al hospital y creo que continuó su tour para el otro día y tú crees que tuvo un show o no al siguiente día o no siguió su tour ahí se verá el del el tercero o el cuarto no sé ese déjale quito el pinche audio güey porque si no nos van a chingar está en el escenario el escenario el baboso y que se oh no se dio cuenta que había un gap ¿verdad? oh se para la pinche música quiero oír el putazo so oh es que ¿a quién se le ocurrió hacer eso? mira hay un pinche oh es un es un rectángulo que lo quitaron dude también se no se la quebró pero se craqueó las pinches costillas güey oh damn el seguridad parece como esos policías colombianos que ves en las noticias oh andale hey ese pinche seguridad nunca nunca se esperó que iba a tener que hacer eso somos las que llegas y dices ¿qué hago? como dijo el Jesus que no te enseña ni madre nomás te dan una lámpara y una pinche luz o no sé qué chingados y órale cabrón y tu cachuchita de seguridad ¿qué?